Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero agradecer en primer lugar a Ada Colau su presencia aquí en nombre de mi grupo político, de Amayur, y en nombre, yo creo, de todo el grupo mixto. A lo largo de todo el día hoy hemos hablado mucho de mercados, de entidades financieras, y quizá es bueno también oír hablar de personas con su problemática concreta y con su situación concreta. Yo al anterior compareciente le he dicho que le agradecía su presencia porque seguramente tenía que oír cosas duras, incluso desde mi punto de vista, y es un tema que se lo he agradecido y al mismo tiempo le hemos expresado nuestra posición. Nosotros defendemos la democracia participativa y aunque en esta Cámara ahora mismo nuestra presencia, digamos, que puede ser temporal en el sentido que el señor presidente ha dicho que representaba a todos los españoles, representa a esta Cámara a todos los españoles y, al menos en mi caso, a más de 333.000 vascos que no nos sentimos españoles, pero que también estamos representados en esta Cámara, defendiendo nuestro posicionamiento y defendiendo otra forma de hacer política y ejerciendo también la solidaridad con el resto de los ciudadanos del Estado español. Y desde esa posición, y aunque nosotros, pues insisto, en los procesos legislativos tenemos un modo de participación peculiar, en el sentido que no solemos entrar a las enmiendas parciales, sino solo a los debates de totalidad, sí vamos a dar nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa popular. Lo hemos hecho público con anterioridad, también lo ha hecho público mi colega de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que está aquí al lado, también del Grupo Mixto, y creo que gran parte de los grupos políticos que componen el Grupo Mixto. Y al dar el apoyo a esta iniciativa legislativa popular, también damos el apoyo a otra forma de hacer política, más cercana a la calle. Creo que uno de los problemas que tenemos ahora encima de la mesa, junto con todos estos que hemos estado hablando a lo largo del día, es precisamente ese distanciamiento de la política de la gente de la calle. Y creo que a veces es bueno oír la indignación de la gente de la calle, aunque nos pueda resultar incómoda, aunque podamos oír cosas que nos puedan resultar incluso a veces ofensivas, que por otro lado en esta cámara también se oyen con mucha frecuencia, ¿no? Nuestro grupo también las ha tenido que oír con demasiada frecuencia también, ¿no? Nosotros ante eso pensamos que es importante ponerse en el lugar del otro, en el lugar de la tragedia que puede vivir, cada persona, y entender, ¿no? Entender muchas veces afirmaciones que no compartimos y que nos pueden resultar duras, ¿no? Pero creo que es un ejercicio importante ese buscar esa democracia participativa, es oír todas las voces, es tener en cuenta todas las voces y sobre todo tener en cuenta a las personas, ¿no? Por eso le agradezco doblemente su presencia y el trabajo que están realizando en la calle a lo largo y ancho de todo el Estado, pues con esa cercanía a las personas que muchas veces, demasiadas, una vez solo sería ya demasiada, las instituciones no son capaces de ofrecer esa cercanía a la gente que sufre situaciones que no han buscado, que se las han encontrado y que ante las que se sienten realmente impotentes, ¿no? Y desesperados. Por eso le agradezco la comparecencia, le ofrecemos nuestro apoyo en la iniciativa de la legislatura popular y desde nuestra posición, que es de una minoría dentro de esta Cámara, pues la democracia yo creo que es el respeto a las mayorías, pero también el respeto a las minorías, intentaremos colaborar para que esa voz de la calle se oiga y quede reflejada también en la propia legislación. Gracias.